¿Cómo han estado? Ingresamos una vez más al estudio de CNN Tiempo en esta tarde de día sábado para compartir con todos ustedes el pronóstico para lo que queda de jornada, por supuesto proyectar el día de mañana y hablar sobre diferentes temas. En el día de hoy sobre astronomía, el lado oscuro de la luna, de todo eso y más, ahora en CNN Chile comenzamos, CNN Tiempo. Y lo vamos a hacer precisamente hablando sobre el espacio, vamos a revisar algunas imágenes de apoyo que nos contextualizan e introducen en el tema que queremos llevar durante este capítulo a la pantalla de CNN Chile. ¿Qué hay en el lado oscuro de la luna sobre este y otros temas? Vamos a conversar a esta hora de la tarde con el profesor José Maza, quien una vez más está presente en la pantalla de CNN Tiempo. ¿Cómo ha estado, profe? Muchas gracias por estar acá nuevamente. Me ha encantado, he estado muy bien, gracias. Muchas gracias por su tiempo. Profesor, lo primero que quisiera preguntarle, ¿por qué se le llama el lado oscuro de la luna? ¿Qué significa este concepto del que tanto se habla? Sí, bueno, eso es un abuso del lenguaje. Entiendo yo, yo soy bien poco conocedor de la música más contemporánea, pero hay una canción que habla o un tema de Pink Floyd que habla del lado oscuro de la luna. Bueno, no sé, a lo mejor él lo compuso un día que había fumado algo que no era correcto. Pero la luna, la luna es un cuerpo celeste que está en el espacio, el sol ilumina la mitad de la luna naturalmente y la otra mitad de la luna no está iluminada. Pero a medida que la luna da vuelta alrededor de la Tierra, la luna le presenta siempre la misma cara a la Tierra. La luna gira sobre un eje un mes y rota alrededor de la Tierra en un mes. Entonces, le estamos viendo siempre la misma carita a la luna. Entonces, hay un pedazo de la luna que siempre está oscuro, está de noche, y otro pedazo que está claro. Pero eso va cambiando a lo largo del mes. Entonces, no tiene un lado oscuro. El lado oscuro va cambiando. Pero lo que sí tiene es un lado oculto. Y oculto y oscuro son dos palabras muy distintas en el idioma castellano. Y, bueno, peor todavía en inglés porque sería el lado, bueno, dark, creo que es el lado dark de la luna que habla Pink Floyd. Y el otro sería el lado oculto, el hidden size of the moon. Pero, no, es una tontería y no es cierto. Y ahora, la luna, mira, si vamos para atrás, la luna le hace pulir a la Tierra, provoca las mareas. Y como la Tierra la rota, una nariz, digamos, de agua hacia la luna, y una nariz en sentido opuesto, la luna le hace un torque que va frenando la Tierra. La va frenando de a poquito a poco. Y la luna quiere, la luna es un pigmeo al lado de la Tierra en términos de la masa. Pero, tal vez en 800 millones o en mil millones de años más, la luna quiere que la Tierra le dé la misma cara a la luna. Bueno, hace millones de años, la Tierra le hacía un bullying a la luna y logró sincronizar el periodo de rotación de la luna. La luna rotaba bien rápido, pero la Tierra la fue frenando, frenando, hasta que la enclavó, que le dé siempre la misma cara. Entonces, esa cara, la cara que mira para acá, es distinta de la que mira para el otro lado, en un detalle que es bien importante. Si uno se imagina la luna como una naranja, la cáscara de la naranja, la naranja luna, que mira para acá, es más delgada que la cáscara que mira para atrás. Es una sensación que la Tierra la está tirando y el centro de masa está un poquito corrido, etc. Y eso es muy interesante. Cuando fue bombardeada la luna por unos meteoritos enormes, tan grandes que rompían la corteza. Bueno, no la rompían, pero le producían fisuras y el magma de la luna subía lo que se llaman los mares de la luna, que son esas partes negras, que en el lado visible son más de 15 mares, pero por el lado de atrás, como la corteza es más gruesa, hay un solo mar importante, que es el mar de Aitken, que es enorme, pero es uno solo. Y hay otro chiquitito que se llama el mar de Moscú, pero en el lado de atrás, digamos, el lado oculto, hay dos mares. Y en el lado de acá está lleno de... Los mares son esta zona que es basalto, que es una piedra más negra que el resto de la superficie de la luna. Entonces, en ese sentido, para ir aterrizando lo que hemos conversado, primer aprendizaje, no hablar del lado oscuro de la luna, si oculto, ese sería correcto, o tal vez lejano, pero oscuro bajo ningún punto de vista. Ya, primer aprendizaje de esta clase, de esta conversación durante la tarde. Otra cosa que quería preguntarle, este lado, no oscuro, sino oculto, ¿qué características físicas tiene respecto al otro lado, al que está como más en concordancia con la Tierra, que usted nos explicaba recién? ¿Hay alguna característica física en particular que tenga este lado oculto de la luna? Bueno, te lo decía yo así al pasar. Sí, claro. La luna tiene una corteza, que en el lado de acá tiene un espesor de unos 30 kilómetros, pero en el lado de atrás tiene un espesor de como 60 kilómetros. Y además, el centro de masa de la luna está corrido un poquitito hacia acá, dos kilómetros, que tampoco es tan poquito, y por lo tanto, es más difícil que si uno hiciera un hoyo en la corteza de la luna que salga magma por el lado de atrás que por el lado de adelante. Y ese hoyo lo han hecho el impacto de meteoritos enormes, meteoritos de 50 kilómetros de diámetro que hicieron un tremendo hoyo y rompieron la corteza. Si no la rompieron, a lo mejor no penetraron hasta adentro, pero hicieron fracturas por las cuales subió el magma y rellenó las partes más bajas. Ahí se ven todas esas manchas oscuras que estamos viendo, son los mares. Esto es la cara de adelante, esta es la cara que le vemos siempre a la luna. Por el lado de atrás, está llena de cráteres, llena de cráteres, pero no hay mares. La corteza es más gruesa y no pudo subir el magma desde abajo. Esa es la gran diferencia entre la cara de atrás. Sí. ¿Es ve viable una misión al lado oculto de la luna o es más difícil llegar allí? Por ejemplo, para nosotros. Bueno, no hay ninguna dificultad. Una vez que uno está allá, al ir a la luna, uno va a entrar en órbita alrededor de la luna y por donde uno se descuelgue, allá el problema de uno. Uno se puede descolgar por allá o por acá. Pero si uno tiene una misión con astronautas caminando y haciendo algunas tonterías en el lado oculto de la luna, ahí no hay señal de nada. Ahí sí que están fritos. Entonces, para ir al lado de allá, habría que mandar, y que es lo que va a hacer el proyecto Artemisa, va a poner una estación espacial orbital alrededor de la luna. Entonces, si quieren ir atrás, se van a comunicar con la estación espacial orbital cuando vaya pasando. Y después esta, cuando en la otra vuelta, se comunica para la Tierra. Hay que hacerlo con un bote en una estación espacial que esté orbitando la luna. En cambio, el lado visible es mucho más fácil porque ahí ya los astronautas del Apolo 11 y de ahí hasta el Apolo 17 lo hicieron. Estaban ahí, comunicaban algo a la Tierra y en la Tierra tomaban la señal y ya tenían la información. Acá hay que hacerla a través de un satélite. Claro. Profe, ¿y cuál es el aporte para aterrizar todo lo que hemos conversado de estudiar la luna? ¿Cómo debemos entenderlo? Por ejemplo, como un paso intermedio para el día de mañana llegar a Marte con el objetivo de establecer bases lunares. ¿Cuál es el gran aporte para la humanidad de estudiar la luna y todo lo que hemos ido conociendo durante los últimos meses y durante los últimos años? Mira, sin ánimo de chutear la pelota para el córner en términos deportivos. Te digo que gracias a que el hombre fue a la luna, gracias a que fuimos a la luna hace 50 años y que estamos aquí los dos conversando hoy día. A ver, desarrollemos eso. Porque si no, tal vez no habría televisión vía satélite, no habría internet, no habría la electrónica digital. Toda la electrónica surgió como subproducto de querer ir al espacio. En el Apolo no podían ir con estas radios a tubo, que eran las radios de la época cuando yo era niño. En los años 50, ¿te fijas? Hubo que desarrollar electrónica digital. Electrónica que necesitaba miliamperes. Las radios antiguas necesitaban uno o dos amperes para funcionar. Eran verdaderas estufas. Se desarrolló, mira, los teléfonos celulares. Yo siempre se los digo a los niños cuando dicen ¿y será cierto que el hombre fue a la luna? Mira, tenía un celular en tu mano, esto te está indicando que fue cierto, porque en Chile, y además mira el beneficio, en Chile había 100.000 teléfonos, 150.000, hoy día hay 25 millones de teléfonos celulares. Entonces, no desarrolló la vida entera el sueño de ir a la luna. La luna es un laboratorio maravilloso para hacer experimentos. Bueno, los astrónomos gozaríamos enormemente teniendo un telescopio, precisamente en el lado oculto, porque en el lado oculto no se ve nunca la tierra, porque en la luna, aquí el espectáculo eso también es bonito, aquí uno en una noche luna llena puede caminar feliz por el campo, pero en la luna, en una noche de tierra llena, la tierra ilumina 15 veces más el suelo de la luna que lo que la luna ilumina el suelo de la tierra. Entonces, una noche de tierra llena en la luna sería verovandar ahí bien románticamente mirando las estrellas y mirando esa luna maravillosa, pero los astrónomos odiamos la luna llena. ¿Por qué? En el lado de atrás, bueno, porque la luna te mete luz, es luz dispersa en el telescopio, te corta el contraste. En el lado de atrás, en la noche, cuando esté en oscuro, cuando el lado oculto esté oscuro, no van a tener tierra llena y uno va a tener un cielo negro, pero negro, negro, y vamos a poder tomar unos datos maravillosos. Durante 15 días seguidos, de 24 horas cada día, uno va a poder estar observando el cielo. Si es tener un telescopio en la luna, sería, pero ya el sueño del pibe. Por supuesto. Y además, todo lo que podamos hacer para mandar una misión a Marte, eso ya lo dijo Donald Trump, les dio la orden, vayan a la luna y prueben todos los sistemas para en 10 años más ir a Marte, porque el sueño de tu generación que eres joven, de la mía fue ir a la luna y yo ya con eso me doy por contento, pero de tu generación el límite para correrlo y empujarlo es ir a Marte, porque es muy difícil, porque tenemos que desarrollar nuevas tecnologías y porque va a ser un gran progreso para el hombre, un gran salto para la humanidad, como dijo Neil Aniston en el Apolo 11. Así que esperemos, yo espero en 10 años más que vayamos los seres humanos y ojalá Chile se involucre en alguna forma en algún proyecto espacial. Nosotros no podemos seguir pensando en hacer chanchitos de quinchamalí o hacer platitos de grega, tenemos que pensar tecnologías de un poco más nivel. En Chile tenemos tecnología de la edad de piedra, tenemos que preparar a la juventud para hacer tecnología de punta al siglo XXI. Sin lugar a dudas, bueno, está la invitación que conversábamos fuera de micrófono del Estado israelita a nuestro país a ser parte de una misión que pretende llegar a la Luna e involucrar también a expertos chilenos que puedan entregar todo el aporte y el conocimiento que se desarrolla desde este lado del planeta. Lo último, profe, porque estamos en el tiempo. ¿De aquí a cuánto, de aquí a cuánto tiempo más, por ejemplo, vamos a observar bases lunares? Si pudiese jugarse ahí con alguna cantidad de años, por ejemplo, pensando tal vez en el polo sur de la Luna, que es justamente donde hay agua. Claro, el proyecto Artemisa ya eligió a los cuatro primeros tripulantes que van a ir a dar una vuelta a la Luna. Van a ir a ver, chiquillos, si está bien, podemos venir. Van a mandar a cuatro exploradores que no van a bajar a la Luna, pero van a dar una vuelta alrededor de ellos. Una mujer y tres hombres que ya los designaron. Y el año 25 es el 26 y eso está aquí a la vuelta de la esquina. Va a ser la primera tripulación que basque al polo sur de la Luna. Así que yo creo que vamos a tener novedades muy pronto una base lunar. Tal vez al fin de esta década. Mucho antes, mucho antes. Y es el polo sur de la Luna porque ahí el sol no se pone nunca. El sol está apenas sobre el horizonte, pero como no hay atmósfera tampoco importa. Entonces uno tiene antenas que apuntan al sol y el sol va a estar dando la vuelta durante el mes y uno va girando las antenas para poder tener energía eléctrica. Bueno, durante 200 días el sol está arriba del horizonte y después durante 200 días, digamos más o menos, está abajo del horizonte. Ahí cuando esté oscuro no van a poder ir al polo sur, pero mientras haya sol se puede ir y van a tener un laboratorio maravilloso. así que esperemos un poquito, dos, tres años. Hay que ser optimista y por supuesto sí, lo escucho, profe. A Marte son 10 años más. A Marte, el 2035, es cuando Marte va a estar de nuevo muy cerquita de la Tierra. Ah, perfecto. Así que esperemos que preparen todo impecable y que vayamos a Marte en el 2035. Y la duda es que si los astronautas van a ser chinos van a ser norteamericanos los que lleguen primero a Marte. Esa es la carrera espacial de hoy día. Los chinos quieren llegar a Marte primero. En eso están. Sí, claro, bueno, vamos a quedar pendientes y por supuesto vamos a conversar en otra instancia, profesor, sobre ese tema. ¿Quién sabe si en un tiempo más nos vamos de viaje a la luna? Ojalá nos toque tierra llena para que nos ilumine ahí como usted nos decía durante la entrevista y podamos pasear por la luna, quién sabe, tal vez con bases que más adelante reciban visitantes y todo eso. Muchas gracias por la conversación, por el aprendizaje de profe José Maza. Muchas gracias. Encantado, un placer. Chao, que tenga buena tarde.